Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal y el día de hoy gracias a Javier Albán y gracias a ustedes que llegamos a la meta de likes. Tenemos a Lugia Oscuro en la Liga Master con Aero Chorro, es Legacy llegando a 3703 en el CP, a ese nivel 40, 164, me gusta mucho porque es Oscuro tiene 20% más y 257 en la defensa. O sea es un gran tanque, va a demostrar lo bueno que puede llegar a ser y sobre todo lo resistente frente a sus counters directos, es lo que más me gusta. Pero Javier me ha dicho, José Du, si llegamos a la meta de 1500 likes apenas esté por esta, mira, yo te traigo a Lugia a nivel 50, yo no wey, no hagas eso. Bueno, ataque aero, aero chorro, bueno, sigo comentado, ahorita le sigo comentando después de que termine el combate, llega primero, tiene el puño fuego, tiene el terremoto, no es muy efectivo el terremoto, el puño fuego es daño neutral, pero no le va a hacer mucho daño, que gran tanque es Lugia y eso que está nerfeado en la defensa, no puedo creerlo, bueno el 20% nada más. Excelente ataque aero, muy bueno contra Groudon, se lo farmea tranquilito, a menos que vaya a utilizar un escudo, quizás pueda tener miedo, quizás le tiembla por ahí la nalguichis, si le temblaro, puño fuego daño neutral, termina escudando, ataque aero para Kai Ogre. Muy bien, excelente, guapo papi chulo, se lo parte la 1, se lo parte la 2, a las 3 y a la 4 la partió, ataque aero de nuevo, quiero utilizar el escudo, pero se lo guardo nada más, el viento hacía o con ese rango de vida, tiene que utilizar su doble escudo, si no va a estar muy mal, el ventisca y tiene el surf. El surf sería lo más recomendable para quitarle el último escudo, quizás vaya a caer en el baiteo, y si es que no cae, pues por si acaso, por si las moscas, nada más. Surf utiliza su último escudo, le tiene que quitar el último escudo a que Ogre, con eso ya tiene el ataque aero y con ese rango de vida le gana, sí o sí, Lugia tiene bonus encima, con el ataque aero tiene muy buen daño, con un pixel de vida, con 10 céntimos de perejil termina lanzándole surf. Qué raro, pensé que era ventisca, si tenía doble surf era lo más recomendable lanzar ventisca, o le hubiese faltado un básico, creo que con 9 básicos es ventisca, bueno, no es muy efectivo, y decide ganar con Lugia, pero bueno, a lo que les iba a decir, 1500 y me dijo nivel 50, José Dua, sí, te lo traigo, sí o sí, para que todos puedan disfrutarlo, y por favor, yo quiero ver eso, por favor, haga lo que yo quiero ver ese Lugia nivel 50, aunque también no sé qué decirle, porque no creo que le haya salido de buenas Eivis, ya que se ha separado muchísimo de 3.703, que es el 100% de Eivis, pero bueno, Javier, yo sé que cumple, y yo sé que ustedes van a hacer esto posible, 1500, si hay 1500 vistas, con 1500 likes, automáticamente él lo sube, hagamos esto posible, hagamos historia en YouTube, para traerlo a Lugia oscuro, a nivel 50, porque sé que muy pocos, muy, muy pocos, se atreverían a subir un Lugia, así que puede hacer de malos Eivis, a nivel 50, y poder ver qué tan bueno puede rendir, yo lo hago más que todo, por eso, tiene que sacar a Yeratina, ya que es un gran counter, lo tiene con el Garro Umbría, es súper eficaz a básicos, por su parte psíquico, viento ese agua es igual, súper eficaz, este es el normal, así que va a estar siendo muy, muy, muy tanque, ahora en el ataque va a convenir si es que le funciona o no, hoy se bustea papá, eso le gusta mucho más, lo que tiene es el ataque aéreo, o lo tiene con el aerochorro, es daño neutral, lo resiste muy bien Yeratina, tiene un escudo, y ese escudo se le tiene que ir para su último Pokémon, a menos que quieras destacar Javier Albán con Lugia, o no lo quiera destacar, dependería mucho de la situación de utilizar los dos escudos, o si le va a servir mucho, uy, no tiene ahí Beltal, counter directo de Lugia, el mejor counter directo que puede tener Lugia, aparte bueno de Excadrill, estamos hablando de siniestro versus psíquico, y esto no pinta nada bien, porque tiene también esa parte voladora, así que al menos va a ser un muy buen daño con el aerochorro, espero que pueda conectar, ya que se ha quedado sin escudos, pulso umbría súper eficaz, tiene que aguardársela, tiene que lanzar el aerochorro automáticamente, y se la pensó muy bien el rivalé con todos los básicos, apenas lo tuvo, lo contó, y esto es malísimo, ya que le cae Snorlax, nada de vida, y tiene que guardársela, siendo de que puede resistir un pulso umbrío, Lugia es muy tanque, así que puedes darle la mejor parte de todos, ataque aéreo sería suficiente, tiene un poco más de la mitad de la vida, pulso umbrío, lo ha utilizado Snorlax como escudo, así que con dos escudos, ya puedes ver de que Lugia oscuro, si le puede ganar a Ivelthal, porque Snorlax es como si fuera un escudo, y no pasó nada, así que con dos, lo único que necesitas es tener un escudo, y el rival no, y Lugia si le puede ganar a Ivelthal, que es su counter directo, muy buen Mirror Match, a medida que vaya a lanzar primero el cometa, Draco lanza cabeza de hierro, tiene mucho menos de PC, no lo tiene tanto como él esperaba, pero al menos tiene su medallita, para cuando lo quiera utilizar, puede ser a un nivel 51, y puede estar en ese rango que ha necesitado, capaz está en el nivel 50, bueno, siendo nivel 49, antes de llegar al 50, y con ese plus le da al nivel 50, uno más para tu colección Lugia, Lugia oscuro, como lo hace, utiliza el primer escudo para mí, para que tenga mucha más vida, mucha más energía, porque tiene un ataque aéreo, al menos ese ataque aéreo le cae al siguiente, porque ahí tiene que pensar que porque va a sacar con sus dos escudos, saca que ahora, es decir que su último Pokémon es débil a los cola dragón, si no ya lo hubiese utilizado, sabiendo de que tiene a un gran Pokémon detrás, es lo que me hace sospechar, no creo que tenga Excadiel, así que descartado, y cambia muy rápido a Kayogre, dejándolo al menos con un ataque aéreo, porque le va a servir después el Lugia, mejor que utilice la energía aquí, utiliza su último escudo y menos mal, porque era Ventisca, que era súper eficaz, y el último es Mewtwo, no lo sacó a Mewtwo, debía haberlo sacado, era la mejor oportunidad para que tenga, a menos de que pueda tenerlo con onda mental, lo tiene con onda mental y con bola sombra, si no también lo hubiese utilizado una buena vez, sabiendo de que ya no tiene nada que ser, viéndose ahora súper eficaz, lo lanzó rápidamente, antes que utilice el escudo y bola sombra también, así que ese Mewtwo no es doble legacy, si no lo tiene con onda mental, solamente un legado y el onda certera, que es lo más recomendable sacar, pero eso nunca le sacó a Mewtwo de una buena vez, quiso ganarle con el bola sombra, pero tiene el ataque aéreo, se quiso doble formar todo lo que podía, pero no le salió la jugada como esperaba que yo creí, y termina ganando este combate Lugia, de nuevo dejándome impresionado, las mejores impresiones la tengo de Lugia, acá no empieza muy bien, porque tiene el terremoto, el Cabeza de Hierro no es muy efectivo, lo mejor que tiene es el Cometa Draco, nerfiándolo en el ataque y esperando ver al siguiente Pokémon, a pesar de que también no es muy efectivo, ninguno de los ataques van a hacerle algo a Metagross, pero a lo mejor sería el Cometa Draco, ya que no lo resiste tanto como se esperaba, lanza el ataque, cambia demasiado rápido pensando que es terremoto, y si es terremoto sería lo mejor, no es terremoto, lo deja hasta la mitad de la vida, y ojo, Geratina, miren ese Cuela Dragon Papá, es un gran counter que tiene el Geratina, no tanto como Hilbertal, pero sí, el daño que le hace es fundamental, dejándolo hasta la mitad de la vida, ese ataque me gusta como pega, me gusta como aguanta, y antes que le pueda lanzar el ataque, lo ha dejado con menos de la mitad de la vida, lo ha dejado con un cuarto y un pelín más, solo 20 céntimos de camotito, le ha faltado Lugia, y sé que podía ganarle, pero no le ha dado como se esperaba, al menos Geratina sí la ha sufrido un montón para ganarle a Lugia, no ha sido muy fácil, así que si ves un Lugia oscuro, créeme que va a pegar bastante, y va a ser un poco complicado poder bajártelo de uno, no creo que hay un Poké que lo pueda Walshotear, pero sí que puede ser un poco difícil, jo, está a punto de ganar esto, porque si llega doble terremoto, mira, encima lo baita, es que no cuenta lo básico, se le queda pegado, y lo baitan, ya va desde el segundo combate que terminan baitiándole en la misma posición, jo, es débil, débil por dos, porque tiene esa parte fuego y tiene esa parte voladora, así que tener mucho cuidado con el avalancha, le hace súper eficaz, utiliza su último escudo, quiere bajarse a los básicos, quiere bajarse a los básicos, se queda pegado, ya termina bajándolo a básicos, lo único que tiene que hacer para ganar esto, cosa que es cabeza de hierro, no es muy efectivo por ser un ataque tipo acero, frente a un Pokémon de tipo fuego, no le hace nada, tiene el cabeza de hierro, tiene el cometa Draco y si llega primero el cometa Draco, le ganó al 100p, solo le ganó al 100p, porque ya lo tenía preparado para un terremoto, y con eso era súper eficaz, y no creo que lo hubiese aguantado, con ese rango de vida y termina ganando este combate con las justas, en el siguiente tenemos a Mammus Wine, empieza muy bien, y no también porque el terratemblor es súper eficaz, aunque lo puede resistir, y avalancha también hace muchísimo daño, avalancha va a ser muy bueno, porque tiene esa parte hierro, a pesar de que tiene la parte tierra, es un daño neutral, pero un daño neutral considerable, no que sea súper eficaz, pero sí que le puede bajar muchísima vida, dejándolo hasta la mitad, otros ataques hubiese sido muy efectivo, el Fuerza Bruta sí que puede hacerle súper eficaz, pero quiere guardárselo a un Amel Metal, por si las moscas, por si acaso ya tiene el terratemblor, ya puede tener doble que le lance el ataque, que le lance el ataque de la avalancha, perfecto, súper eficaz igual con el Fuerza Bruta lo hubiese resistido Mammus Wine, y dejándolo casi a la parte, dejándolo muy 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 tocado, tiene que analizar todo lo que aparezca en esta batalla, no puede ser, seguía sobre farmeando, y esto también es terratemblor, aunque lo puedes aguantar, porque utilizar el escudo te puede servir después, siga formiendo con el avalancha, ya va a tener casi el doble triple avalancha, con el siguiente Poké, y el siguiente Poké, lo bueno es que tiene para pensar cuál puede ser, si ha sacado un Pokémon de tipo hielo, le sacan a Yeratina y Yeratina, son daños neutrales, que no van a poder hacer mucho, si un Bola Sombra te regresa a la Pokébola con el rango de vida que puedas tener, y ahí va a estar complicado, yo debería cambiar de Poké de una buena vez, para quitarle los escudos, porque sé que Melmetal puede servir después, porque si es que tiene un Pokémon de tipo volador, ahí va a venir y encajar bastante bien, Bola Sombra y con un Pixel de vida, llega Melmetal a lanzar su avalancha de nuevo, dejándolo hasta la mitad, o bueno la estrategia sería que puede entrar ahora sí con Lugia, pero le cambia muy rápido, esto es bueno y a la vez malo, si hubiese tenido un escudo, eso hubiese sido genial, porque si le podrías ganar a Dialga, y al final se quedaba encerrado con su Lugia, porque Lugia tenía toda la prioridad de ganarle a Yeretina, ya lo hemos visto, ya lo hemos testeado, el Bola Sombra igual lo puede resistir, por más de que sea oscuro el normal si lo resiste muy bien, y esto sobre todo porque pega más colos con la dragón, así que la estrategia estaría muy bien plateado, teniendo un muy buen ataque y teniendo una muy buena defensa, y si utilizas un escudo como que te puede ir mejor de lo que te esperas, no es muy efectivo, pero lo ha dejado muy tocado, Lugia tiene que lanzarle el ataque aéreo, capaz se quiere ir con el aerochorro, si un ataque era suficiente para que pueda ganar, a pesar de que no es muy efectivo, dependiendo cuánto es el ataque que le puede hacer, porque es un tribón de tipo 0, ahí le faltó un pelín más, no pensó que tenía el cabeza de hierro, no le salió la jugada, pero bueno, tiene ayer a tira como que se puede ganar esto, como que se puede ganar esto, como que se puede ganar el Bola Sombra, sé que lo puede resistir, dime que si por favor lo puede resistir, ha resistido un Pulso Mío, el Bola Sombra lo resiste, pero no le quedó nada más, pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien con este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, y activar la campana de notificaciones, para que si YouTube te avise toda la vez que subo un nuevo video, yo soy José Edu, este es José Edu Games, y nos vemos en el próximo video, chao. Chau.